Tribunal Constitucional Buenos días de pie por favor, audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Lima, 24 de octubre de 2012, presidida por el magistrado, señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados, señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Gotelli, Ricardo Bumón Callirgos, Fernando Calle Jallén y Gerardo Eto Cruz, secretario relator, doctor Víctor Alzamora Muy buenos días señores abogados, se da inicio a la sesión audiencia de Pleno del Tribunal Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días En las causas programadas para la fecha, se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas Causa número 11, expediente número 4036, año 2012, proceso de amparo Interpuesto por Diosdado Romaní Sánchez contra Maximiliano Cárdenas Díaz y otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, el abogado José Félix Palomino Manchego, por la parte demandada, el abogado Mario Rafael Camacho Lazarte, por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura Asimismo, solicito informar sobre hechos el demandante, Diosdado Romaní Sánchez A ver, hechos Usted es el demandante El demandante Perfecto, sobre hechos, brevemente Perdón, tiene el uso del sonido, del audio, o puede acercarse un poquito más, por favor A ver, señor presidente ¿Usted qué cargo tenía? Yo tenía, yo tenía, el último cargo que he tenido, como dije, el año 71, ingresé al Poder Judicial Como a Manuel, he hecho carrera judicial He sido relator secretario de sala Y después he sido juez de paz Y finalmente he sido juez penal En esa instancia, entré el señor Alberto Fujimori, el señor presidente Y me destituyó a toda la corte del Callao Y después de haberme sido destituido Y reingresar al Poder Judicial en el año 2003 En ese entonces Yo estuve litigando, señor, porque tenía que vivir, pero no Y debo haber vivido, tenía una casilla en las entradas de notificaciones El mismo que, yo, antes de, cuando me reincorporé Y yo le cancelé Entonces, en el expediente del Consejo Nacional de la Baja Victoria En el expediente que me hizo la investigación Aparecen cédulas que han sido devueltas Por centrales de notificación Porque yo no he utilizado Yo no he utilizado ni una, ni una de esas cédulas Por eso, y la mayoría de las, esas devoluciones Han sido expedientes archivados Entonces, realmente, no, nunca había utilizado Había litigado después de hacerme reincorporado Y eso, antes de que me notifiquen la investigación Yo había cancelado esa casilla Una vez que había cancelado Entonces, realmente se había producido De acuerdo a la ley, sustracción de la materia Eso no han tenido en cuenta Además, he pedido la prescripción de esa acción Es decir, aspectos jurídicos Entonces, usted tenía casilla abierta La cerró Antes de ser notificado Así es, señor Porque era fruto de su trabajo profesional Claro, así es No, señor, ya he decidido Reincorporar al Poder Judicial en el 2003 Después del 2003 Y había cancelado esa casilla Ya, perfecto Muchas gracias, vamos a escuchar ahora A su abogado para el aspecto jurídico Ya, muy bien, gracias Señor presidente Señores jueces constitucionales En efecto El actor ha interpuesto un proceso de amparo Contra el Consejo Nacional de la Magistratura Por cuanto entendemos Que aquí no se ha actuado Sobre la base de un principio de razonabilidad Y de proporcionalidad Y lo más importante Creo que No se puede Desconocer Una ley orgánica Del Poder Judicial Y una ley de la carrera judicial Y aplicando como lo hace En otras ocasiones De manera errónea El Consejo Nacional de la Magistratura Un reglamento Y en función de la Magistratura Y en función de ello precisamente Establecer una sanción drástica De un magistrado Que tiene ya prácticamente Hasta el momento Acuestas Hasta el día que Se le situó 31 años En el Poder Judicial Nunca ha sido sancionado Y lo más importante Se inicia la investigación Preliminar En Odigma Odigma solicita Dos meses Sube A Ogma Ogma pide De manera drástica Y de manera desproporcionada La sanción de institución Y esa sanción de institución La hace suya El Consejo Nacional De la Magistratura Son cuatro años Señores jueces Que se ha llevado a término Esta sanción disciplinaria Cuatro años Y la ley solamente dice Dos años Salvo que sea pues Un delito de lesa humanidad Ya prescrito Y aún así Y aún así Que usted hubiera utilizado La casilla judicial Viene la pregunta Hagamos un símil Es como decir Una casilla judicial Que un estudio de abogados Las notificaciones llegan Y en función de ello Viene la pregunta ¿Cómo se puede sancionar A un magistrado? Tendría que ser PIS inocente Tendría que ser un magistrado Que en el fondo No actuaba De una mala fe De ninguna manera A fin de que Sobre esa base Se le instituya drásticamente En consecuencia Entendemos de que aquí El derecho administrativo Sancionador Ha prácticamente vulnerado La tutela Procesual efectiva El debido proceso Y derechos fundamentales ¿Por qué? Porque una vez más El magistrado Aquí presente Está sin trabajo Simple y llanamente Por una decisión Incongruente Del Consejo Nacional De la Magistratura En tales consideraciones Solicitamos que El alto tribunal Ingrese al fondo Al asunto ¿Por qué? Porque en primera instancia Limitarmente se rechazó En segunda instancia Se confirmó Sin embargo Para que haya una igualdad De armes Y tenido al frente Aquí a la parte contraria El representante Del Consejo Nacional De la Magistratura Y dado el tiempo Transcurrido Solicito que ingrese Al fondo del asunto Se admita la demanda Y en consecuencia De todo ello Se declare fundada Y se reincorpore Al magistrado Aquí presente La defensa ha concluido Abogado Una consulta ¿Cuál era el último cargo Que tuvo su defendido? Juez especializado En lo penal Del Distrito Judicial De Lima Ya Perfecto Muy bien ¿Tenía una pregunta? No Viste la causa ¿Qué ha quedado el voto? Ah, perdón No había No había percatado Procurador Con la disculpa Del caso Señor presidente Señores jueces Constitucionales De este ilustre tribunal En representación De la Procuraduría Pública Del Consejo Nacional De la Magistratura Solicito A vuestro ilustre despacho Se desestime El presente recurso De agravio constitucional En virtud De los argumentos Que muy brevemente Paso a exponer Conforme se puede apreciar Señor presidente De los puestos Por mi colega Y los puestos Por el accionante En su informe De hechos Se postula Ante vuestro despacho Constitucional Que supuestamente Se habría vulnerado Un derecho de carácter Just fundamental Al momento de expedirse La resolución Materia del presente Control constitucional Que es la número 233-2010 Del Consejo Nacional De la Magistratura En la cual Se resuelve Por la destitución Del accionante En su calidad De magistrado Del decimoquinto Juzgado penal De Lima Es razón Como ya se ha Expuesto Y lo conforme Se puede apreciar De lo actuado Es razón A que mantenía Activa La casilla Número 11-8-6-5 En la cual Recibió Frondosas Cantidades De notificaciones Con Posterioridad A su Reincorporación A la actividad Jurisdiccional Siento así Que en el año 2003 Recibió 115 notificaciones En el 2004 88 notificaciones 2005 32 Y así Sucesivamente El accionante En ningún momento Puso a conocimiento Del órgano Jurisdiccional Que ya Ejercía La judicatura Y que se Desistía De su desempeño Como abogado Y no observando así La ley orgánica Del Poder Judicial En el artículo 196 De manera Manifiesta Expresa Clara Se señala Que existe La proscripción Del magistrado Que tiene Deberes jurídicos Y positivos Hacia la administración De justicia En la cual Se encuentra La proscripción De defender O asesorar Público o privadamente Salvo en causa Propia O En su cónyuge Concubino O ascendiente O descendiente Solo en esas Salvedades Lo cual No se Evidencia En el presente caso Todo lo contrario Señor presidente El accionante Obra la declaración Del asistente Del accionante En la cual Ha depuesto De manera Contundente Que La misma Se apersonaba Al local Jurisdiccional A los pasillos Del palacio De justicia A efectos De hacer la entrega Personalmente De dichas notificaciones Las cuales Se encontraba Patrocinando Y de manera Paralela De manera Alterna Venía ejerciendo También la función Jurisdiccional Lo cual Evidencia Una En que en el rubro Conducta Hay pues Señor presidente Una Inconducta Manifiesta La cual Fue materia De una De una De institución El tribunal Constitucional En su reiterada Jurisprudencia Señor presidente Como es En la Doctrina Jurisprudencial Expedida Por vuestro Despacho En la sentencia Recaída En el expediente 1243 Guión 2011 Mariano Frey De la Cruz Guamán Se establece Que la única Posibilidad Que pueda El juez Constitucional La justicia Constitucional Entrar al fondo Del asunto En el presente Caso Tal y como Lo está solicitando Mi colega Es Si es que se habría Afectado El derecho De defensa O la motivación Al momento De expedir La destitución En el presente Caso Señor presidente El favorecido Ha ejercido Los mecanismos Que la ley Le franquea Intra proceso Los cuales Han sido pasibles De los pronunciamientos Respectivos De igual manera La resolución Materia Del presente Control Constitucional Expedida Por el consejo Nacional De la magistratura Se encuentra Debidamente Motivada Razón por la cual Señor presidente En representación De la procuraduría Al consejo Nacional De la magistratura Solicito A vuestro El 3 de mayo Del año 2004 Transfirió La casilla Judicial A la colega Esteban Astete Eso figuran Los actuados Y como consecuencia De todo ello Viene la pregunta ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está la transgresión A la ley orgánica Del poder judicial? Pensemos que Hipotéticamente Hablando Se justifica Una transgresión Viene la pregunta Se puede sancionar Drásticamente Con la destitución A un magistrado Por el simple hecho De que cuando estaba Ejerciendo la profesión Producto del alto golpe 5 de abril Del año 92 Vuelva nuevamente A trabajar Y en el camino Salga el tema De la casilla judicial Por eso Yo no conozco Ningún caso Hasta ahora Es desproporcionado Uno y dos Tomemos en cuenta También que Y con esto termino Presidente Tomemos en cuenta que Estos hechos Se iniciaron El primero de marzo Del año 2006 Y A la fecha De la resolución Del Consejo Nacional Que estamos nosotros Cuestionando Es el 5 de julio Del año 2010 Más de 4 años Un derecho administrativo Sancionador Repito Salvo que sea Un delito De la humanidad Que es imprecritible Pero no un derecho Administrativo Sancionador Y eso no se tomó En cuenta también Por el Consejo Nacional De la legislatura Aplicando un reglamento Por encima De la ley de la carrera judicial He concluido Presidente Solamente para Acotar Que Los elementos Objetivos Por los cuales Ha sido destituido El accionante Se encuentran No por haber abierto La casilla Judicial Con anterioridad A su incorporación Al Poder Judicial Como magistrado Sino Porque Pese a que fue Incorporado La mantuvo abierta Por más de 3 años Recibiendo en totalidad Más de 368 Notificaciones En las cuales Tuvo conocimiento En las cuales Se les llevó A su despacho Las cuales En ninguno De esos casos Puso conocimiento Del órgano jurisdiccional De que ya no era El abogado patrocinante Motivo por el cual Reitero mi solicitud Que se destine El presente recurso Agradecustitucional Muchas gracias Viste la causa Queda el voto Causa número 21 Expediente número 4184 Año 2012 Proceso de Avia Corpus Interpuesto por José Oriol Anaya Oropesa Contra Javier Villestey Y otros jueces De la sala penal Transitoria De la Corte Suprema De Justicia De la República Y otros Ha solicitado Informar oralmente Por la parte Demandante El abogado José Palomino Banchevo Así mismo Por la parte Demandada Y por la Procuraduría Del Poder Judicial La abogada Juana Marina Sáenz Abarca Abogado Corceda Presidente Señores magistrados Antes que No, no, no No es otra cosa Antes que Haga luz a la palabra Solicito Respetuosamente Que Si lo estima El alto tribunal Conceder hechos A la parte Demandante Porque es la hija La que interpuso El presente Proceso Constitucional Aquí presente Lo solicitó Por escrito Dentro del término De ley Si lo estima Conviniente Para que exponga Hechos Que Son para nosotros También relevantes Al momento De que ingresen Al fondo El asunto El pleno Ha deliberado Y ha determinado Que los hechos Que pueda manifestar La hija No son relevantes Por cuanto se refiere Necesariamente A un procedimiento Aparentemente Irregular En ídol de Parlamentaria O congresal Gracias Presidente En este proceso El actor José Anaya Oropesa Fue sentenciado Por la Corte Suprema Aquí hay algo Muy importante Que significar Y me voy a apoyar En una última Sentencia Que ha Publicado El Tribunal Constitucional En el caso Humberto Tineo Cabrera En función De los artículos 99 Y 100 De la Constitución ¿Por qué? Porque ahí se inicia Prácticamente El acto lesivo Contra el actor Bien ha dicho El alto tribunal Señores jueces De que Nadie puede Inhabilitar Siempre y cuando El poder judicial Condene a una persona Nadie Y creo que ahí ya Hemos salido Y hemos superado Un déficit Constitucional Que lastimosamente Los órganos políticos Lo ven como una Cuadratura del círculo Punto dos Es menester También arreglón Seguido Significar Porque este es El momento oportuno En tanto y en cuanto Lo decida el alto tribunal Que Con la puesta En vigencia Del código Procesal Penal El ministerio Público Ya no es Una mesa De partes El ministerio Público Sobre la base De la constitución Encuadra Figuras delictivas Principio De legalidad Y en función De ello Tres figuras Delictivas Que nacen Como consecuencia Del presente Proceso Contra el patrocinado En el fondo Solamente Los únicos Que pueden Tipificarla No es un crimen No es la pena Si le prevalegue En primer lugar Es el ministerio Público En consecuencia Creo que es El momento oportuno Para que ya el alto tribunal Siente doctrina Jurisprudencial En ese sentido Porque va a venir Un alud De casos Al tribunal Constitucional Voy al tema Central Entendemos que aquí Se ha vulnerado El acto lesivo Sobre la base De la violación De derechos conexos Relativos a la libertad Física Y libertad Individual Correlacionado Con los derechos A la tutela Procesal Efectiva Artículo segundo Y artículo 139 De la constitución Y más aún Aplicado el artículo tercero Y el artículo 43 Principio de interdicción De arbitrariedad Como consecuencia Como consecuencia De que Como consecuencia De una Acusación Constitucional Y en función De ello Que cosa Lo que dice La acusación Constitucional La acusación Constitucional Establece Claramente De que A mi patrocinado Se le debe Acusar Por tres delitos Punto uno Contra la administración De justicia Falsa declaración Punto dos Contra la fe pública Falsificación De documentos Y punto tres Delito contra la administración Pública Peculado Si nosotros Hacemos una comparación Entre lo que dice La acusación fiscal Y que obra En autos Señores Jueces Constitucionales En veintitrés Folios Y hacemos una comparación Con la ejecutora Suprema Vamos a darnos cuenta Pues que La ejecutora Suprema No ha seguido Los lineamientos Del espíritu De lo que en su momento Quiso decir La acusación Constitucional En consecuencia Entendemos De que aquí Se han vulnerado Derechos fundamentales Y a partir de ahí Es procedente El habeas corpus Y a mayor abundamiento Quiero significar De que Se mencionan Documentos O boletas Que como consecuencia De ello Traen delitos Que en ningún momento Esto es en el poder judicial Que en ningún momento El órgano legislativo Dijo que se lleve a término Una investigación O una pasible denuncia En consecuencia Aquí estamos viendo Claramente De que se han vulnerado Derechos De mi patrocinado Y como consecuencia De todo ello Nosotros solicitamos Respetuosamente De que Se revoque La sentencia Venida En alzada Y como consecuencia De todo ello Se declare Fundado La demanda En todos sus extremas Y se vuelva Las cosas Al estado anterior Mi patrocinado En este momento Está en el penal De San Jorge Y entendemos De que Como consecuencia De un juicio político Que ya el tribunal Constitucional Ha reafirmado De que todavía Necesitamos Un reencauce Con relación A estas Situaciones Desde el punto De vista Políticas No pueden Conllevar A detenciones Arbitrarias Y más aún Cuando no Se ha respetado Por parte del órgano Juridiccional Los derechos fundamentales Y la tutela Procesal efectiva Termino diciendo Lo siguiente No es porque Lo diga la parte Actora Sino que esta observación Ya de manera Minuciosa Obra en el expediente Lo había hecho notar La fiscal de la nación De aquel entonces En consecuencia Entendemos de que Este interregno Este procedimiento Que se ha seguido Contra mi patrocinado En realidad Es arbitrario En consecuencia Solicito muy respetuosamente Que se declare afundada La demanda En todos sus extremos Y se vuelvan las cosas Al estado anterior La defensa ha concluido Señor Presidente Señores magistrados De este digno Tribunal Constitucional En representación De la Procuraduría Del Poder Judicial Muy brevemente Paso a exponer Los fundamentos Por los cuales La sentencia recorrida O el recurso De agravio interpuesto Debe ser declarado Desestimado Si bien es cierto El abogado Del favorecido Hoy Oropesa Anaya Manifiesta que Se le ha vulnerado El derecho Al debido proceso A la tutela Procesal efectiva Esto es en cuestión Argumentos Que lo que En prida solicita El demandante Es que se vuelva A revisar Una sentencia Donde ya se ha emitido Pronunciamiento Respecto a la responsabilidad Del procesado Además señala Que los fundamentos A los cuales Ha emitido La ejecutoria suprema No van de acuerdo A lo señalado En la acusación Constitucional Queda claro Que el artículo 100 En la última parte Señala Que el artículo 100 De la constitución Política del Estado Señala en su última parte Que la acusación fiscal Y el autoapertorio De la instrucción No se puede Ni exceder Ni reducir Los términos De la acusación fiscal Todo aquello Que se estaría apartando De este artículo Constitucional Estaría atentando Contra el derecho Vulneratorio En este caso Como bien lo manifiesta El abogado De la parte Nuestra parte Estima Que de la revisión De autos De la sentencia Recurrida No existe tal vulneración Es más Se precisa Con puntos de detalles Cuáles han sido Los mecanismos Para poder valorar Uno a uno La documentación Presentada Como defensa Del ex congresista Hoy favorecido En la sentencia Que señala Pruebas como Que no se ha motivado El tema De las facturas El tema De los pasajes El tema De los reembolsos Lo cual ya ha sido Debidamente motivado En una sentencia Regular En un proceso ordinario Por eso que nos sorprende El cuestionamiento Formulado hoy Toda vez que La sentencia Que ha sido recurrida Ya tiene la calidad De cosa juzgada Es una resolución En la cual Ha tenido Que interponer Los medios impugnatorios Correspondientes Y en su oportunidad Ha podido valorar Toda la documentación Que hoy Nos atañe En el presente proceso En puridad señores Lo que manifiesta El señor abogado Es nuevamente Que se revise La sentencia Como si esto Se tratase Un proceso Que ha sido Debidamente llevado Como vuelvo a repetir Como una super instancia Para emitir Si existe o no Responsabilidad Sobre los hechos Que ya han sido En materia de juzgamiento Es por ello Que nuestra parte Considera Que se debe Confirmar la sentencia Que declaró Infundada El recurso De avias corpus Presentado por el Hoy favorecido Anaya Oropesa ¿Me permite? Sí Adviértase Que no estamos aquí Reclamando nosotros Sobre la valoración De las pruebas Sino sobre la motivación Irracional Y insuficiente Para condenar A una persona Punto uno Artículo 100 De la constitución El artículo 100 De la constitución Básicamente Establece lo siguiente Los términos de denuncia Y del autopartorio De instrucción No pueden exceder Ni reducir Los términos De la acusación Del congreso Punto tres El favorecido Fue procesado Y sentenciado Por una supuesta Falsificación De las boletas De venta De restaurante Yorlas Hecho que No fue Materia De la acusación Constitucional Todo se entra Al fondo del asunto Pero por eso Está el expediente Para revisarlo Y en buena hora Ahí está la acusación Fiscal En buena hora Ahí está La observación Que hace la fiscal De la nación Punto cuatro El favorecido No había sido acusado En el punto B.C. De la acusación Constitucional Delito de contaminación Pública En la modalidad De peculado Por el supuesto Reembolso Referido a la boleta De venta De la firma Service Sociedad Anónima Sin embargo Fue denunciado Procesado Y condenado Por elito peculado Referido a la boleta De venta Antes señalada Dos perlitas Solamente para ver Entonces aquí viene Un problema De la forma Como se debe Encuadrar Figuras delictivas Entonces es prohibitivo Que nadie puede Encuadrar figuras delictivas Solamente ¿Quién? El Ministerio Público Y esas son las consecuencias Que ha traído Y que en su momento Ya el alto tribunal Ha tomado en cuenta Especialmente Con las inhabilitaciones Por lo tanto Solicito Muy respetuosamente Que se declare fundada La demanda En todos sus extremos En Pridal No se está cuestionando Nuestra parte no cuestiona El término de que Si la acusación Constitucional Tenía que marcar Si es que había delito O no Lo que hace es Llevar todas las pruebas Porque como parte Del Congreso Tiene la facultad De verificar Si existe o no Responsabilidad No es responsabilidad Del Congreso Verificar la responsabilidad Penal o no Esa responsabilidad Es netamente Del Ministerio Público No lo que responde Al Congreso Entonces Si existió o no Peculado Si existió o no La falsificación De documentos Eso lo tuvo que señalar Y como lo advirtió Y conforme lo ha cuestionado La sala Encontró responsabilidad Penal en el procesado Más no Estoy señalando Que se está excediendo O se está escapando De la acusación Constitucional Por eso quiero Que quede claro Señores Es que la responsabilidad Penal Le corresponde Si es cierto Al Ministerio Público Él como persecutor De la acción De la justicia Que esté Que el tema De la acusación Constitucional Respecto A responsabilidad Penal No le corresponde A la acusación Constitucional Como lo hace ver El señor El abogado Del favorecido ¿Viste la causa Que da el voto? Causa número 2 Expediente número 29 22 Año 2012 Proceso de avias corpus Interpuesto por Carlos Alberto Cruz Jiménez Contra José Luis Lecaros Correjo Y otros jueces De la sala penal Transitoria De la Corte Suprema De Justicia De la República Y otros Ha solicitado Informar realmente Por la parte de mandante La abogada Liliana Calderón Jacinto Procedo abogado Señores magistrados Señor presidente A mi patrocinado Se le imputó El delito De robo agravado Y se le condenó Por dicho delito Sobre la base De los siguientes hechos El 24 de mayo Del año 2008 A las 3 y media De la mañana Aproximadamente En las inmediaciones De la urbanización Los viñedos En el distrito De Surco Mi patrocinado Presuntamente Le habría producido Una lesión En el ojo izquierdo Al agraviado Y además Le habría sustraído Una billetera Que contenía 600 nuevos soles Y un celular Marca Motorola El Ministerio Público En su acusación fiscal A mi criterio Con poca responsabilidad No sustenta De manera Necesaria Suficiente E indubitable Que el delito Se haya cometido No presenta Medios probatorios Suficientes Para acreditar Que el delito Se haya cometido Y la segunda Sala penal Con reos en cárcel Convalida También Con poca responsabilidad Dicha acusación fiscal Y condena A mi patrocinado Un joven De 19 años De edad Sin antecedentes penales A 30 años De pena privativa De la libertad Por el delito De robo agravado ¿Y en qué Basa La sala Su condena? Primero En una declaración Del agraviado Contradictoria Segundo En la sola Sindicación De la conviviente Del agraviado Y tercero En una declaración Referencial Del policía Que le toma La manifestación A la agraviada En la comisaría No es el policía Que participa El día de los hechos En la detención De mi patrocinado A ello se debe sumar Que la sala No motiva Debidamente La preexistencia De los bienes Presuntamente sustraídos Es decir De la billetera Con 600 nuevos soles Y del celular Motorola Pese a ello Pese a no Pese a no haber Acreditado Suficientemente Esos elementos Que acabo de señalar Y pese a existir Esas supuestas pruebas Como son La declaración Del agraviado Contradictoria La sola Sindicación De la conviviente Y esa declaración Del policía Lo condena A 30 años De pena privativa De la libertad La sala Señores magistrados Considero Que se ha olvidado O no ha tomado En cuenta El acuerdo plenario Número 2 Del año 2005 Que señala Que tratándose De las declaraciones De un agraviado Aun cuando sea El único testigo Tiene que presentar Tres requisitos Fundamentales ¿Y cuáles son estos? Primero La ausencia De incredibilidad Subjetiva Es decir No tiene que ser Una declaración Basada ni en odio Ni en resentimientos Ni en enemistad Cosa que en el presente Caso Si existía Por parte del agraviado Hacia mi patrocinado Ellos No son desconocidos Ellos se conocen Desde la infancia Son vecinos Del mismo barrio Se saben Al uno Al otro Que viven En el mismo lugar Desde hace Muchísimo tiempo Segundo La verosimilitud Tiene que Tiene que ser Una declaración Debidamente Corroborada Con Otras pruebas Periféricas Situación Circunstancia Que no se ha producido En el presente caso Pues no hay Otras corroboraciones Periféricas En el presente caso Solo hay una declaración Del agraviado Contradictoria Y tercero Una persistencia En la incriminación Que tampoco se da En el presente caso Como les repito Señores magistrados Aquí Ha habido Una gresca Entre dos muchachos Producto de la cual El agraviado Sufrió lesiones En el ojo Circunstancia Que no negamos Circunstancia Que no cuestionamos Circunstancia Que no contradecimos Por el contrario Lo aceptamos Pero no aceptamos Y rechazamos Tajantemente Que se haya configurado El delito De robo agravado Pues como he indicado No se ha acreditado La preexistencia Ni de la billetera Con los 600 soles Ni del celular Máxime Si tenemos en cuenta Que el agraviado No ha acreditado Que tenía trabajo conocido Pues no lo tenía Situación distinta A la que si tenía Mi patrocinado Y estos argumentos Que yo señalo Fueron recogidos Por la Fiscalía Suprema En su dictamen Opinando Que en el presente caso No se había logrado Corroborar Los elementos del robo Que únicamente Se había logrado Acreditar las lecciones Ahora hemos escuchado Con atención Los hechos Y la valoración Que usted hace De la sentencia Pero me permito Recordarle En aras del tiempo Que ya Puede estar Venciéndose De que Ese colegiado Lo que hace Es analizar Las posibles Agravios A los derechos Fundamentales Más no valora Las pruebas Producidas Interproceso Yo no Pretendo Que se valoren Las pruebas Solamente Les estoy señalando Que en este caso Se ha violado Un derecho Constitucional Recogido En el artículo 139 De la constitución Que es La debida Motivación De las resoluciones Judiciales Circunstancia Que en el presente caso No se ha dado Por las Por las razones Que acabo de exponer Mi patrocinado Tiene cuatro años Sufriendo prisión Preventiva Y no solo él Sino también Su familia Que aquí El día de hoy Lo acompaña Y es por ello Señores magistrados Que pido Que se declare Fundado En la Vias Corpus Por haberse violado El derecho Constitucional A la debida Motivación De las resoluciones Judiciales Causa número 12 Expediente Número 40 67 Año 2012 Proceso de amparo Interpuesto Por Augusto Manuel Amaro Segura Contra Edmundo Peláez Verdales Y otros miembros Del Consejo Nacional De la Magistratura Ha solicitado Informar realmente Por la parte demandada Y por la Procuraduría Del Consejo Nacional De la Magistratura El abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro Señor presidente Señor magistrados De este ilustre tribunal En representación De la Procuraduría Del Consejo Nacional De la Magistratura De conformidad Con el artículo 5 Inciso 7 De la Constitución Política del Estado Solicito Se declare Improcedente Este agrado Constitucional Interpuesto Por el demandante Que cuestiona Su no ratificación Nuestro control Constitucional A través de este Ilustre tribunal Constitucional Ha expresado En reiterada Jurisprudencia Que se cumplan Claro En concordancia Con el artículo 154 Inciso 2 De la Constitución Política del Estado Que se cumplan Con los dos parámetros La previa audiencia Y la motivación La previa audiencia No se viene cuestionando Sino más bien El tema de la motivación Que lo que ha dicho Reitero Nuestro control Constitucional Que debe estar Expresada En razones Por las cuales No se ratifica Como es en este caso En concreto ¿Cuál es una De esas razones Que el ahora demandante En su condición De magistrado El día de su cumpleaños O por casualidad Siendo una situación Personal Lo celebró Con litigantes Y lo celebró Con los abogados Patrocinadores De estos litigantes ¿Lo ha desmentido? No Está debidamente Comprobado Otra De los cuestionamientos Es El haber tenido No el hecho De haber tenido Una relación Sentimental Con una De sus secretarias Sino que renuncia A esta secretaria Y Mantiene Esta relación Sentimental Y evidentemente Él la visitaba Al estudio Sabiendo De que Esta Persona Tenía un proceso Judicial En su despacho Fue una situación Escandalosa Que fue transmitida A través de los medios De comunicación Inclusive Lo cual evidencia Señor Presidente Señores magistrados Que el rubro Conducta Se encuentra Debidamente Acreditado En el considerando Tercero De la resolución Cuestionada De igual manera En el considerando Cuarto También se expresan Las razones Por las cuales No Reúne El O no satisface El rubro En cuanto a la idoneidad En consecuencia Rectero Solicito Se desestima El recurso grave Constitucional Por cumplirse Con los dos parámetros Constitucionales Víceo La causa Queda el voto Causa número 13 Expediente número 4086 Año 2012 Proceso de amparo Interpuesto Por Walter Willy Bustamante Valdivia Contra Gonzalo García Núñez Y otros Miembros Del Consejo Nacional De la Magistratura Ha solicitado Informalmente Por la parte Mandada Del abogado Javier Ramos Espinosa Por la Procuraduría Del Consejo Nacional De la Magistratura Procedo Buenos días Señor Presidente Señores magistrados El recurso De agravio Constitucional Planteado Por el demandante Solicita Que se declaren Nulas Dos resoluciones La que no le Renovó La confianza Como magistrado Y aquella Que desestima Su recurso Extraordinario Ha alegado Durante la tramitación De todo Este proceso Que el Consejo Nacional De la Magistratura Habría violentado Un derecho Constitucional El derecho Al debido proceso En su faz De no haber Motivado La resolución Que decidió No renovarle La confianza Sin embargo Del análisis De la demanda De la apelación De los alegatos Y del recurso De agravio Constitucional Que es materia Del pronunciamiento De este honorable Tribunal Podemos apreciar Que lo que en realidad Cuestiona el demandante Es la valoración De los medios Probatorios Que obran En el expediente Los cuales No pueden ser Materia De juzgamiento En esta sede Constitucional Sin embargo Para que no quede Ninguna duda De la pulcra Actuación Del Consejo De la Magistratura Debo señalar Lo siguiente Señores magistrados En el rubro Conducta El demandante Señala Que el Consejo De la Magistratura No habría tomado En cuenta Tres elementos Una felicitación De la Corte Superior De Ayacucho Un documento Digamos que avala Su desempeño Como magistrado Del sindicato De trabajadores E igualmente Señala No tener Procesos Judiciales Abiertos No estar Digamos No haber sido Involucrado En las centrales De riesgo Ni ser parte Digamos En procedimientos Administrativos Donde se haya Determinado Algún tipo De sanción Contra su persona Pero obvia El demandante Que el Consejo De la Magistratura Evaluó No solamente Eso Sino Las sanciones Que el órgano De control De la Corte Superior De Ayacucho Le había impuesto Y esto Evidentemente Digamos Va en colisión Con una Felicitación Que no necesariamente Tiene que tenerse en cuenta Al momento De Que se Determine Si se renueva La confianza La confianza O no E igualmente El Consejo De la Magistratura Analizó Las 16 resoluciones Que el propio Magistrado Había presentado Y considero Que estas No tenían Digamos El rigor Académico Necesario Dicho esto Señores Magistrados La resolución Que determina La no ratificación Ha establecido De manera Muy clara La valoración Y la ponderación De todas De todos Estos medios De prueba Por consiguiente Se determinó La no ratificación Sin embargo Aun cuando Este Tribunal Considerara Que estos Tres elementos Que expone El demandante Debieran ser Tomados en cuenta Su Debate Procesal No es En un proceso De amparo Debería ser Un proceso Contencioso Administrativo Si es que Existen Pruebas Contradictorias Por ello Por las consideraciones Anteriormente Expuestas Solicitamos Que este Honorable Tribunal Desestime La demanda De amparo De autos Muchas gracias ¿Viste la causa? Que dé voto Causa número 17 Expediente número 41 33 Año 2012 Proceso de amparo Interpuesto por Dionisio Benito Chukicaña Condori Contra Vicente Rodolfo Gualde Jauregui Y otros jueces De la sala De derecho Constitucional Y social Transitoria De la Corte Suprema De justicia De la república Ha solicitado Informar Adelmente Por la parte Mandante El abogado Nicolás Delgado Cerda Procedo Señor presidente De este Tribunal Señores magistrados Acudimos A esta instancia Por la denegatoria Inicial Al interponerse Esta demanda En contra De los magistrados De la Corte Suprema De la república Que han denegado El derecho Al amparo Solicitado Por el demandante En vista De que ha sido Objeto De agravio Constitucional Primeramente Mi patrocinado Como integrante De un batallón De infantería De marina Por la zona En la zona Subversiva Fue herido Gravemente Y trasladado A la zona A la base Naval De la marina Para su tratamiento Cuando ha estado En esta situación Se dispone De pasar Al retiro Por medida Disciplinaria Frente a este Hecho Se Se demandó Y se Logró Que se declare Y fundar La demanda Por lo que no había Esa Esa causa Para Que este Demandante Juece Pasara al retiro Sin embargo La marina Guerra Perú En vista De esta Situación Busca Otro argumento Y con fecha Anterior Dice que lo pasa Al retiro Por término De contrato Lo cual Es totalmente Injusto Porque Término De contrato Ella había Adquirido Estabilidad Estando Ya en tratamiento Y no había Ningún contrato Sino ya había Adquirido Permanencia En la marina Frente a Estes Hechos En la vía Judicial Se desestima Porque dice El demandante No reclamó Esta última Resolución Que lo pasa Al retiro Por término De contrato No reclamó Porque esta Resolución La marina Guerra Lo dicta Con fecha Anterior Inclusive A la que pasó Por medida Disciplinaria Entonces Ya no había Posibilidad De reclamar De esta resolución Y por ese motivo En la vía Judicial Se ha denegado El proceso De amparo La reposición En el cargo Y se acude Pues a esta Vía Constitucional Para reparar El daño Que se ha ocasionado En cuanto A la estabilidad Laboral Y también A la dignidad De la persona Por estas razones Solicito De este tribunal Que se Sirva Declarar La resolución Que declara Improcedente Inicialmente La demanda Y se proceda A admitirla Causa número 18 Expediente Número 4142 Año 2012 Proceso de amparo Interpuesto Por Mariano Freddy De la Cruz Guamán Contra Maximiliano Cárdenas Díaz y otros Miembro del Consejo Nacional De la Magistratura Ha solicitado Informablemente Por la parte Demandada El abogado Alberto Laín Berger Vigueras Procurador Del Consejo Nacional De la Magistratura Señor Presidente Señores jueces Constitucionales Muy buenos días Este caso Es un caso De destitución De un ex magistrado Que fue destituido Por haber concedido Un beneficio De semilibertad A un sentenciado Por tráfico Ilícito De drogas Beneficio Que la propia Norma El Código de Ejecución Penal De ese entonces Prohibía Que sea concedido Las consideraciones Y el sustento De esa decisión Se encuentran En la resolución Que se cuestiona En este proceso Desde el considerando Quinto Al décimo quinto Se encuentran Las razones Que sustenta Que es el hecho Como ya he señalado De haber concedido Este beneficio De semilibertad Señalando El demandante Que había hecho eso En atención A su criterio Jurisdiccional Como ustedes bien saben Ya este tribunal También había señalado En relación A la concesión De beneficios Penitenciarios Que a este grupo De determinados Desistenciados Como son Tráfico ilícito De drogas Terrorismo Y delitos Contra la libertad sexual No se les puede conceder Y que este hecho De no conceder Este beneficio No afecta El derecho De igualdad Por lo tanto Señores magistrados Estando En aplicación Del artículo Quinto Numeral 7 Del código Procesal Constitucional Y de esta jurisprudencia Este tribunal Constitucional Solicitamos Que se declare La improcedencia De la demanda Y que las resoluciones Del consejo Se han dado Conforme a los parámetros Constitucionales Establecidos Por este tribunal Viste la causa ¿Qué del voto? Causa número 10 Expediente número 4035 Año 2012 Proceso de avias corpus Interpuesto por Felipe Y Paraguirre Sánchez Contra José Donaire Cuba y otros Jueces de la segunda Sala Especializada Penal De la Corte Superior De Justicia De Ayacucho Ha solicitado Informar oralmente Por la parte demandada Y por la Procuraduría Del Poder Judicial La abogada Juana Marina Sáenz Abarca Muy bien abogada La Procuraduría Nuevamente Señalo Que el recurso De agravio Interpuesto por nuestra parte Considerando Que se deba Revocar la sentencia Que declara fundada En segunda instancia Con respecto a la demanda Interpuesta por Gladys Ortiz Ortiz A favor de Felipe Y Paraguirre Sánchez Eso estima El proceso De bienes De un proceso Ordinario penal En el tema Por el tráfico Delícito de drogas Cuestiona La demandante El tema A la libertad individual Interponiendo El avioscopio preventivo Toda vez que bajo El favorecido Hay órdenes De capturas Dispuestas En el mandato De detención De un proceso Primigenio Que se trata Por el delito De tráfico Delícito de drogas En buena cuenta Lo que sostiene La sala La segunda sala De Huancayo Al declarar fundada La demanda De avias corpus En el interín De que durante Todo el trámite Del proceso Se advierte Que se le apertura Instrucción Y formula Denuncia Del ministerio Público Con los nombres Completos De Felipe Carlos Y Parraguirre Sánchez Cuando durante Todo el trayecto Del proceso Penal No se advierte Que esta persona Solamente tenía Un solo nombre Cuestiona El favorecido Que la resolución Donde se le tiene A Felipe Y Parraguirre Sánchez Solamente por un Nombre Es que de oficio Ha sido cambiado El nombre Cuando aparecer La parte De la sala Que declara fundada Ha omitido Ciertos Hechos Que llevan A tener La convicción De que el proceso Que se le apertura A Felipe Y Parraguirre Sánchez Guarda relación Con el hecho Que se le viene Imputando Ahora Si bien es cierto El favorecido Se siente Vulnerado En su derecho Contra la libertad Individual Esta persona Se apersona Al proceso Solicitando La variación Del mandato De detención En primera instancia Se le declara Improcedente Nuevamente Vuelve a solicitar La variación Del mandato De detención Pero nunca Cuestiona Que los datos Que se consignan No están De acuerdo O que no es La persona Por la cual No deberían Regir Esas órdenes De captura Lo único Que señala Es cuestionar Sobre la responsabilidad Penal Si existe O no Dentro Del proceso Ordinario Ahora bien Nuestra parte Estima Que los hechos Que señala En la demanda De avias corpus No guarda relación Lo único Que busca Es sustraerse De la responsabilidad Penal Que le contrae En un proceso Penal Es por ello Que consideramos Que debe ser declarado Fundado El recurso De agravio Interpuesto Por nuestra parte Toda vez que La sala Al emitir La resolución Que declara Fundada No ha tenido En cuenta Todos los argumentos Expuestos Por la segunda Sala penal De Ayacucho Que considera Que si Es la persona A la cual Las órdenes De captura Deben estar Dirigidas Toda vez Que al momento De la incautación Que hubieron Los hechos En la mochila Que se le incauta A su coprocesado En un proceso De tráfico Elícito de trovas Encuentran La copia Fotostática De la persona Que actualmente Debería ser procesada Es más Tan es así Que la sala Estima Que la ficha De renie Que obra En el expediente penal Guarda relación Con las mismas Características El mismo número Para la cual Se le está Ordenando El mandato De captura Estimada Por la sala Señores Considero Que en mérito A todos los argumentos Expuestos Y conforme En el expediente Constitucional Nuestro tribunal Debería declarar Fundada Nuestro recurso Constitucional De grado Viste la causa Queda de voto Señor presidente Señor magistrado Se da cuenta Que en las demás Causas programadas Para la fecha No se ha solicitado Informar oralmente Conforme al reglamento Y si así se ha solicitado No se han hecho presente Para hacer uso de la palabra Se deja constancia Que la causa Número 1 Expediente 629 Año 2012 Proceso de amparo No se ha visto Y se va a reprogramar Muy bien Todas ellas Quedan al voto Se levanta La audiencia De pleno